¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cantamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Nada, él se ha sacado las ganas y te olvidó al partirlas Él no va a volver, no va a dejar su señal Eres su amante por horas, la que no hace reír Él no va a perder todo un capricho en su casa Las aventuras se pasan, como no existe el querer Y las manos arriba, 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 dice Porque él no va a volver, no va a dejar su señora Eres su amante por horas, la que lo hace reír Y los aplausos Muchas gracias Para todos ustedes muchísimas gracias Temita que se viene ahora, dedicado A ver si hay esta noche Para todos los infieles Arriba Con las manos de todos los libros Arriba, 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 arriba Clásico de los clásicos Temita No vas a cambiar, sé que me mientes Me vas a dejar, aunque te cueste No vas a dejar, aunque tanto te pedí Seguiré siendo la otra Jamás Jamás, jamás vas a contarle que estés viviendo otra vida No eres el hombre decente que solo lo haces con ella Jamás, jamás vas a decirle Jamás, jamás vas a contarle que compartimos tu cuerpo Y aunque nunca se lo digas, esa mujer se da cuenta, se da cuenta Y las manos arriba, arriba, arriba a todos Eso, eso, eso A bailar, a bailar, a bailar Anetitra está en fiesta Cariño en vivo Y los aplausos Y seguimos todos, ¿eh? Nos acompañan Todos con las manos arriba, haciendo palmas Haciendo palmas, arriba, arriba Había un concurso recién que estaba cantando Y escuché yo que estaba cantando a esa Arriba, orejito Esa te dejó Por eso vienes Por eso vienes Te equivocaste Ahora que quieres No se juega con el fuego Pues te quema la confianza Ni se tira por el suelo Lo que ahora te hace falta Ahora te falta amor Amor del suelo Es que dirás que un gran amor Recuerda al mío lo ensuciaste, lo hiciste mal Por otro malo lo cambiaste, por otro amor Y ahora te falto yo Arriba Arriba Con las manos arriba, arriba, arriba Dos, 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 dos Eso Los aplausos Muchas gracias Fui a un amigo y le pregunté Que pensaba del amor Porque a mí me hizo sufrir y me lastimó Me diré que yo no volvería a querer Y cerraría mi corazón Él se sonrió y me contestó Dice Llorarás más de diez veces por amor Romperán más de diez veces tu corazón Quizás por un tiempo no encontrarás Alguien que te querezca de verdad Sin querer muchas veces te caerás Con lo que menos pensé tropezarás Pero para el amor Tú ya verás Las esperanzas no te van a llegar Vas Vas Y las manos arriba, arriba, arriba Dos, 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 dos El homenaje Al número uno en la cumbia sancafecina Leo Mattioli Lo vamos a cantar todos Me confesé que de niña yo Leía cuentos de amor Que al querer vivirlos mucho me defraudó Sentí miedo por lo que contó Acerca del amor Pero él me abrazó y de nuevo contestó Llorarás más de diez veces por amor Romperá más de diez veces tu corazón Hasta Dios diga que persona será La que te acompaña hasta el final Con ella podrás formar un gran lugar Y tus inietos con los años vendrán Y el amor que dentro tú no llevarás No lo borra ni una tumba Y todo Y las manos arriba, arriba, arriba Dos, dos, dos Y lo cantamos una vez más Y sé Llorarás más de diez veces por amor Romperán más de diez veces tu corazón Y ya que tanto sabes por qué no sos El que me acompaña hasta el final Y los aplausos Y los aplausos Y ahorita pregunto una de mis canciones favoritas Como les decía Que dice así Arriba 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 Y las manos arriba, arriba, arriba Quiero quitarme ese amor de la cabeza Y este tonto corazón no me lo deja Me tiene tan encarcelada Escucho como si me hablara Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Díganle Cuéntenle Que me hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Díganle Que muero por sus besos Cuéntenle Que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mío Y las manos arriba, arriba, arriba A bailar, a bailar Quiero quitarme ese amor de la cabeza Y este tonto corazón no me lo deja Me dice como él, no hay otro Me llena de recuerdos locos Y no lo puedo olvidar Y no lo puedo olvidar Díganle Que sigo enamorada Cuéntenle Cuéntenle Que me hace tanta falta Aunque quiera me lleno lo olvida Díganle Que muero por sus besos Cuéntenle Que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mío Y no lo puedo apagar dentro mío Đíganle Y no lo puedo apagar dentro Y no me van a mejorar dentro mi vida Aunque quiera mi piel no lo olvida Díganle que muero por sus besos Cuéntenle que espero su regreso Que su amor es un fuego encendido Que no puedo apagar dentro mío No, 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 no No puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no lo olvida Díganle Que sigo, yo sigo enamorada Muchas gracias Arequito Lo cantamos todos ¡Arriba! Estuve con otro queriendo olvidarte Era tan hermoso, perfecto, buen amante Que no dudó un minuto con el enredarme Era obsesionante ver su cuerpo sobre mío Respirando el mismo aire Que no llenaba este vacío sin final Te quise olvidar Tus besos volar Estuve con otro querido La soledad Y en él te veía Qué absurdo y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Y no vuelvo más De un alma hecha pedazos Allá atrás Mi cuerpo te grita Que regreses otra vez Quiero abrigarme en tu piel Y contigo amanecer de nuevo Te quise olvidar Te quise olvidar Tus besos volar Estuve con otro Y me quedó La soledad Y yo lo hice mío Y en él te veía Qué absurdo Y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Mientras me entregaba en ti Y yo pensar Es que yo Te llevo Trabado En mi ser Y todas las manos arriba Te llevo Te llevo Te llevo en mi ser No, no Te quise olvidar Tus besos Currar Estuve con otro Me quedó La soledad Y yo lo hice mío Y en él te veía Qué absurdo Y qué tonto pensar Que con otro cuerpo te iba a olvidar Quise olvidar Yo te quise Tus besos Oscurrar Con las manos arriba Arriba Todos, todos, todos Quise olvidar Tus besos Te quise olvidar Yo te quise Te quise olvidar Los aplausos A ustedes Para todos ustedes Muchísimas gracias Muchísimas gracias Temita que se viene ahora A ver Lo tenés al lado La tenés al lado ¿A quién? O a tu amigo A tu amiga Abrazala bien fuerte Abrazalo Abrazalo No seas tímido No seas tímido Y decile Mi amor Con vos Hasta el fin del mundo Tú no te imaginas Lo que siento por ti Cómo me haces falta Cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras Si tú me dejaras No sabría qué hacer Cambiaría mi vida Me podría enloquecer Pido a Dios que ese momento Nunca llegue Y que proteja Nuestro amor ¿Sabes? Como tú no existes en dos Hasta el fin del mundo dirías Si tú me dejaras 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 Lo quítame fuerte Hasta el fin del mundo Te seguiré Donde sea que estés Yo te encontré Nada mía Es más importante Que vivir junto a ti Y las manos arriba De todo se sienten ¡Va! 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 Me da tanto miedo Esta gran necesidad De tenerte siempre Y quererte más y más Es un sentimiento Muy difícil de explicar Lo loca que me pongo Si demoras en llegar ¡Va! Pido a Dios que no me dejes Y por siempre que proteja Nuestro amor Dicen Como tú no existes en dos Hasta el fin del mundo Te iré a buscar ¡Va! Si te necesito Igual que el agua ¡Va! 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 Si me dejaras jamás ¡Va! ¡Va! Es una vida por ti Por ti Por ti Por ti Nada me puede separar Y nada me puede separar Y yo haría los siete mares Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo Hasta el fin del mundo Te seguiré Donde sea Cristo Te encontraré Nada más tarde Nada es más importante Que viviré con Dios Aquí Los aplausos Y que se escuche bien Vean lo bien fuerte de todos Karina ¡Ay! Arriba ¡Arriba le quito! Nos están diciendo que están cansados Que tienen sueño Sí, yo los veo a todos cansados Ya te digo, debe ser la hora, es muy tarde ¿Nos vamos? ¿Se va Karina? ¿A qué hora termina esta noche acá? ¿A las 5? ¿Y ustedes se quedan hasta las 8? ¿Qué, qué? Ah, no entiendo ¿Qué? Mentira ¿A dónde tenemos que ir? Acá mismo Hay un after después Y yo digo Está todo bien con acá Sí, bueno hay un after me están diciendo ¿La entrada cuánto sale? Está limitada, estamos acá Ah, bueno No digo más nada Sigue esto parece Así que cansados no los veo ¿Están como para arriba, arriba? ¿Seguimos? Las manitos arriba, 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 arriba Hacemos palma Hacemos palma El que no hace palmas es un aburrido Arriba, 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 arriba Dos, 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 dos Arequito está de fiesta Karina en vivo Seguimos cantando Seguimos bailando Con esto Que suena Y que dice Así Cuando él me besa Pierdo la cabeza Te lo juro Te lo juro Te lo juro Como me provoca Se unlobre en mi boca Te lo juro Te lo juro Estoy atrapada No tengo salida Me muero de celos Que nadie lo siga Como dice No se toca Se mira y no se toca Ese hombre es todo mío Me vuelve loca Más fuerte No se toca Se mira y no se toca Te lo juro Te lo juro Te lo juro Que este amor Nadie me lo roba Arriba Y las manos Arriba de todos Arriba, arriba Va, 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 va Y lo cantamos Una vez más No se toca Se mira y no se toca Ese hombre es todo mío Me vuelve loca No se toca Se mira y no se toca Te lo juro Que este amor Nadie me lo roba No se toca No se toca Quiero a partir de ahora preguntar las canciones Los pedidos Ahora sí Vamos Sí, claro que sí Vamos adelante A preguntarle ¿Qué canción quieren escuchar esta noche Antes que nos vayamos? ¿Cuál? Lo amo Están preguntando acá Preguntan mucho, mucho Adelante En el medio ¿Cuál más? Callejero favorito Temón Miénteme Ahí hicieron el cartelito Con la misma moneda Acá hay una señora Que me está haciendo Con la mano así Me parece que me conoce Tu vecina Ah, no Sinvergüenza ¿Cuál? ¿El nuevo o el viejo? El atorrante El bandido El nuevo En el fondo también Por favor Arriba también A ver Acá arriba Ah, está lleno ¿Cómo estamos allá? ¿Todo bien? ¿Qué canción quieren escuchar Antes que nos vayamos? ¿Sí? ¿Eh? Miénteme ¿Qué dice? Sinvergüenza Con la misma moneda Fuera Ahí estamos Me gusta, me gusta Me gusta Allá arriba Sinvergüenza ¿Cuál sinvergüenza? ¿Preguntaste? ¿Bien? Los dos me dicen El nuevo Los dos dice la señora Los dos Muy bien Allá ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Qué canción quiere escuchar señora? ¿Usted que está de blanco Adelante de todo? ¿Eh? Cualquiera Dice Cualquiera Ahí la dama Ahí la vine Muy bien Feliz cumpleaños Está que te cumpleaños ¿Cómo te llamás? Victoria Victoria Te amo Victoria Gracias Está cumpliendo hoy la victoria Que los cumpla feliz Dos Que los cumpla feliz Que los cumpla victoria Que los cumpla feliz Hermoso día que pases Y vos podés pedir una canción ¿Eh? ¿Estamos bien? No Qué linda Gracias ¿Con quién viniste? Amiga o familia Con tu prima Bueno un beso grande a las dos Están muy bien Acá preguntaste Borré tu foto Tu historia que me contaste recién ¿Qué pasó? Sí Poné el micrófono Que te vamos a compartir historias de vida Porque esto es un poco terapéutico Hola Karim Hola ¿Cómo estás? Estuvimos en pareja 10 años Estuve en pareja 10 años Casado 8 ¿Eh? Casados 8 Casados 8 años Después un día se fue a comprar No volvió más Un día fue a comprar cigarrillos ¿Qué significa? Cigarrillos y un chocolate Porque yo quería chocolate Sí Sí Todo esto sucedió acá en Arequitos No en Rosario Ah, menos mal Ah, menos mal Porque si no eso Y... Y vamos a preguntar si estaba acá Sí ¿Hace cuánto pasó esto? Ya, ahora Hoy en día Ah, una banda Superemos Superemos No, sí Vas a poder Ay, te amo No, te amo Se lo tatúo Nunca se tatúen a sus parejas Se los pido Por el amor de Dios Jugáganse los chiquitos Que se pueda tapar Se los pido ¿Eh? Equivocada Bueno Ay, qué momedolioso Te digo No, no Borrate eso Viene que ahora se borra con láser No importa Borratelo Escuchame Vamos a cumplir con el pedido Hay una chica que me pidió equivocada Ustedes Me piden canciones En esta parte Me piden canciones y la hago ¿Está bien? Y después seguimos con el show No, sí No sé si me acuerdo de la letra Hace como ocho mil años Que no la canto Pero Ok Sé que me enamoré Yo caí perdida sin conocer Que al salir el sol Se te va el amor Duele reconocer Duele reconocer Duele equivocar Si duele saber Que sin ti es mejor Aunque al principio no Me perdí Apenas te vi Siempre me hiciste ¿Cómo quisiste? Porque siempre estuve equivocada Y no lo quise ver Porque yo por ti la vida daba Porque todo lo que empieza acaba Porque nunca tuve más razones Para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones Porque sé que va a doler Y hoy pude entender Que a esta mujer Siempre le hiciste Siempre le hiciste Y inmensamente Triste Los aplausos Un beso Que está grabando Un video Bueno Escuchame ¿Qué más habían pedido? Bueno Tono de callejero Tono Necesito palmas Para esta ¿Eh? Primero que los pedidos Arequitos anoche ¿Quién me los pidió? Por acá Vos Por ahí Tiene unos hojas Los verdes Y su boca es tentadora Tanto me gustan sus manos Tiene lo que a mí me gusta Ese cuerpo que provoca Y diría que es perfecto Me vuelve loca Callejero favorito El más lindo, amante y bueno Comprador de corazones A mí me bajaste el cielo Callejero favorito El que me manda la vida Como esclava tú me tienes A tu ojo me dominas Y las manos arriba, arriba, arriba ¡Y eso! Y los aplausos Muchas gracias Bueno Cumplo con ese Y ya Miénteme me piden ¿Estamos para hacerlo todo? Sí Con las manos arriba, arriba, arriba ¡Eso! Y lo cantamos Tómame Hazlo conmigo una vez más Tócame Este ratito nada más Úsame Saca tus ganas sobre mí Miénteme Dí que me quieres Que me gusta Dí que me extrañas Más me gusta Que necesitas de este cuerpo Miénteme Que necesitas más de mí Miénteme Si hasta te puedo perdonar Que me mientas otra vez Otra vez Otra vez Y las manos arriba, arriba Y dice Que me mientas otra vez Si tú me puedes perdonar Que me mientas otra vez Si tú me quieres perdonar Que me mientas otra vez Si tú me puedes perdonar Que me mientas otra vez Si tú me quieres perdonar Que me mientas otra vez Te vas a acostumbrar A no buscarme A calentar tu cuerpo Sin mi piel Te vas a acostumbrar A no tocarme A comenzar el día Y yo no esté Me voy a acostumbrar A no llamarte A no escribir tu nombre En un papel Y me voy a jurar A no esperarte Si tarde otra vez Vas a volver Voy a acostumbrarme a andar Como loba por ahí Sin tenerle que rendir Juntas a tu corazón Voy a acostumbrarme a andar A la fuerza aprenderé A la fuerza aprenderé Que no sientes como yo Que no sufres como yo Voy a acostumbrarme a andar Como loba por ahí Sin tenerle que rendir Juntas a tu corazón Voy a acostumbrarme a andar A la fuerza aprenderé A la fuerza aprenderé Que no sientes como yo Que no sufres como yo Los aplausos Muchas gracias ¿Están bien? ¿Sí? Hay una canción que quiero hacer esta noche ¿Qué dice ahí? Nuestra, ¿me? ¿Vos? 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 Sí, estoy yo Dice, puedo cantar con vos Ok, bueno ¿Podemos hacer algo? ¿Querés? ¿Sí? Bueno Hago esta y dos más Y ya hacemos algo ¿Cómo te llamás? ¿Vos la estás viendo? ¿Sí? Así ¿Por dónde puede subir? Por allá dice Pero ahí te hacemos subir, ¿eh? De verdad Ya ve que ni va a ir ¿Vos la estás viendo? Bueno, bien Esta canción que quiero hacer ahora La grabamos hace poco La voy a hacer con la misma moneda Sí, sí, sí La voy a cantar No, la canté Digo, perdón Estoy desconcentrada La canté con Néstor en bloque Con Néstor en bloque Una canción que es muy conocida Que se llama Frágil La quiero hacer esta noche Dice así Perdón Es que no sé la razón Y metí el corazón En donde no debía No oí las señales Vivo en contradía Fui yo El que se ilusionó Y aunque no funcionó Yo te entregué mi vida No me pidas disculpas Que la culpa es mía Que no tengo corazón así Así como que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Yo te dieron un corazón así Así como que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste conmigo Lo cantamos todos conmigo Quisiera ser como tú Como tú Sin sentir Que no me duela el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y evitar nuestros momentos Pero no sé como tú Y aquí sí me estoy muriendo Y las manos arriba, 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 arriba Frágil, listo de bloque Karina, sí Que no tengo corazón así Así como que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Yo te dieron un corazón así Así como que te dieron a ti Porque el que me tocó a mí es frágil Por eso lo rompiste fácil Quisiera ser como tú Como tú Sin sentimiento Que no me duela el alma Cuando me estés mintiendo Quisiera ser como tú Y evitar nuestros momentos Pero no sé como tú Y aquí sí me estoy muriendo Y las manos arriba Que nos vamos Arriba, arriba, arriba Los aplausos 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 Que se escuchen los aplausos Bien pero bien fuerte Los aplausos 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 El otro día, sí Decí que sí, hijo Te estoy haciendo quedar bien De más hermoso que vamos a hacer Que dice así Inocente Me has contado Tu manera de sufrir Y no sabes que conozco Cómo te gusta vivir Que no vuelves por las noches Que no llegas a dormir Y no sabes que conozco Cómo te gusta vivir Y las manos arriba, arriba, arriba Arequito está de fiesta Carina en vivo Y nos acompañan doce Con las manos arriba, arriba, arriba Y todos haciendo así Así, así, así Inocente Me has contado Tu manera de sufrir Y no sabes que conozco Cómo te gusta vivir Que no vuelves por las noches Que no llegas a dormir Y no sabes que conozco Cómo te gusta vivir Cómo te gusta vivir Cómo dice Seré más fuerte Seré más fuerte Pensando en por qué no puedo amarte Ni quererte Ni quererte Teniéndote a mi lado Solo voy a sufrir Teniéndote a mi lado Y las manos arriba Y las manos arriba Haciendo palmas Y las manos arriba Haciendo palmas Arriba, arriba Inocente Con el tiempo Las heridas Ya se pudieron curar Y ahora dime Qué se siente Al ver al otro llorar Que me lluvia Que me lluvia Que ilusiones No me voy a alimentar Es por eso Que hoy despierto Hoy me vuelvo a levantar Si es que una no se sobra Aparecerás del otro lado Esa fuerza que hizo su gritar Que me lluvia Que me lluvia Mirándote a los ojos Viviendo la oportunidad Arriba, arriba Como dice Esa fuerza que va Que me lluvia Que volvía Tu volverás Seré más fuerte Pensando Que no puedo amarte Y quererte Teniendo que a mi lado Solo voy a subirte a mal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo están las mujeres para cantar esta noche? ¡Queremos escuchar el grito de todas las mujeres! ¡Suscríbete al canal! 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 Tumbate al canal! Y los aplausos. Muchísimas gracias, Ana. Cosarrón hermoso de Ana. Un aplauso bien, pero bien fuerte. Ana, que es de Chabás. Ojalá, ojalá. La despedimos con un aplauso bien, pero bien fuerte. Chabonita, querida. Por favor, de nada, de nada. Bueno, quiero agradecer enormemente a todo el equipo de la Sole que hizo posible que estemos acá esta noche. Que la representa acá y en tantos países de la mejor manera, Arequito. Así que gracias, Sole, querida. Pero la verdad que yo no me quería ir sin tener el gusto de compartir escenario con la Sole esta noche. Un aplauso bien, pero bien fuerte para la reina indiscutida de esta noche. Sole, querida. ¡La Sole! ¡La Sole! ¡La Sole! Nos queremos mucho con la Sole, muchísimas. Yo la quiero, la admiro. Es muy generosa. O sea, nos hemos cruzado en programas en un montón de lados. Siempre me ayudó, me acompañó. Necesito decirlo, que lo sepan. Hermosa artista y persona. Tenemos... Esto está improvisado, chicos. Le digo a los músicos, le mando un WhatsApp. Hacemos esta canción. Hay una canción que hicimos en un teatro con vos. Que es un temazo hermoso que se llama... Que tiene muchas vistas en YouTube. Y eso que no es un video oficial. ¿Qué diga? No sabía. Sí, la rompimos y tenemos que hablar con eso. Con la compañía tenemos que hablar. Mirá vos, no sabía eso. No sabía eso, sí que lo vamos a hacer esta noche. Sí. Subimos. ¿Que me suba a mí? Sí, por favor. Ok, ok. Yo me escucho bien. Yo le dije, si canta bien, bajale el micrófono. Pues yo siempre hago eso, como que quiero resaltar. Karina, te voy a decir, esa que está allá es mi hija. No me digas. Y por acá está la otra. Que de lejos no la conocí. Ahí está, mira. Es que están enloquecidas. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Allá, tus dos hijas hermosas. Hola, yo las conozco. Antonio y Regina. Te amo, Karina. Las amo. Qué hermosas. ¿Cómo crees ser las chicas? Todo el día tu música en casa, a todo el mundo. De verdad. No tengo buena memoria, si no cantaría todas las letras. Pero que te escuchamos, te escuchamos. Gracias, gracias. Vamos a hacer entonces, ¿cómo te voy a olvidar? Sí. ¿Sí? Vamos a ver cómo sale. Vamos a ver cómo sale. Improvisación total. ¿Nos pueden ayudar ustedes, sí? Te amo, Karina. ¿Sí? ¿Nos van a ayudar? ¿Sí? 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 Manos arriba, 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 y dice... ¡Va! ¡Arriba! Todo con las palmas, y con las palmas. ¡Va! 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 Amor, 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 amor. Amor, 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 quiero volver a besar tus labios rojos. ¿Cómo no acordarme de ti, de qué manera olvidarte, si todo me recuerda a ti, si en todas partes estás tú? Y dice... Si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú, ¿cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar, si besando la cruz estás tú, si rezando un oración estás tú, cómo te voy a olvidar, cómo te voy a olvidar. ¡Arriba, arriba, 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 que me queda bajito al comienzo y dice Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a besar tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a besar tus labios rojos Cómo no acordarme de ti De qué manera olvidarte Si todo me recuerda a ti Si en todas partes estás tú Amor, amor, amor Si en una rosa estás tú Si cada respirar estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Si besando la cruz estás tú Si rezando la oración estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Si en una rosa estás tú Si en una rosa estás tú Cómo te voy a olvidar Cómo te voy a olvidar Si rezando la cruz estás tú Si rezando la oración estás tú Cómo te voy a olvidar 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 Y las manos arriba, 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 arriba Y los aplausos Y los aplausos Aplausos bien fuertes ¡Una más! ¡Una más! ¡Para Sole! ¡Una más! ¡Una más! ¡Para Sole! Y por lo posible que estemos acá A las hijas hermosas ¿Qué dice? No, no alcanzo a leer, me dice No alcanzo a leer, no Ayúdeme, ¿qué qué? ¡A los culones! Yo dije, no quiero repetir esto Pulgones, pulgones Ay por Dios querido, a los pulgones Yo dije los culones A toda la gente de Arequito Hoy vino todo el pueblo a verte Saluda a los pulgones Vino gente de todos los pueblos vecinos Casilda, San José de la Esquina, Los Molinos Arteaga Villa Eloisa Sanford Amistron Amistron decía mi abuela Amistron En Rosario también ¿Qué dice San Genaro? Montegüey ¿De Montegüey te viniste? Muy bien, Wilrey 9 de Julio Este es el club donde estamos acá Que saludes a la gente de 9 de Julio Porque este es el club donde estamos en este club Ah, sí, eso sabía Pero hay gente de todos lados Levante la mano toda la gente ¿La pasaron bien? Yo quiero agradecer el buen comportamiento hasta ahora de toda la gente ¿Por qué? ¿No? Sí, sí Porque estamos acá Pero son siempre así Son siempre así Ah, por eso No, te voy a decir la verdad No son siempre así No me digas Somos más tranquilos Somos más estar sentados en la silla Me parece que esta noche Karina revolucionó el poli ¿O no? Hermoso Yo los conocí así Así que Esto que pasa esta noche no pasa siempre acá Porque somos más Bueno, aplauso fuerte a Arequito más que nunca entonces Muchas gracias Acá está el intendente ¿Eh? El que levanta la mano ahí ¿Quién es? El intendente sonriente siempre Ay, por Dios te lo pido Yo soy como Susana Jiménez Medio torpe Gracias Pero qué tan joven Tan jovencita Nicolás Carotti Jugador de volei Mira Muy deportista Esa es Paula Manino La fotógrafa oficial del puerto Hola, ¿cómo estás? No, hay un montón de fotógrafos Me encanta que podrían estar acá Están ahí Tengo mis primas ahí Las callasitas Esas son de los molinos Con esas tenemos que Hola Tenemos que regalar un ¿Cómo es? ¿Un qué? Una especie de canje Porque tienen Ah, bueno Bueno, me gusta el canje La chica con la que jugamos al tenis ¿Vos sabés jugar al tenis? No, al padel Estoy jugando al padel Las chicas también juegan al padel Lo que pasa es que soy muy buena chica No las quiero opacar Y ahí está Cati Ruggieri Que es cantante Que hizo Hola ¿Cómo andás? Hermosa De los molinos provincia de Santa Fe Vos estuviste cantando acá Hace un ratito Te escuché Sí, claro que sí Hermosa Hizo el streaming también De todos los días acá Mirá qué lindo Bueno, un gusto A todos A todas Gracias Mi sobrina Alfonsina Hola ¿Ya hicieron la elección? ¿La elección de la red? Ya hicimos Ya se hizo Sí No coincidió la elección del público En internet Con la del jurado acá Pero todo el mundo aplaudió Estuvo bien Todo contento ¿No? ¿Están todos contentos? Sí Sí, digan que sí ¿Están todos contentos? Y aquella seña que ves allá en rojo Sí Yo pensé que me estaban haciendo un facio a mí Sí, yo dije que no les gustó el show Después de esta fiesta Después de esto Sí Después de esto se arma acá una fiesta El after El after De Ellos son de San José de la Esquina Fuck joda se llama ¿No? Junto a FM Vida y los chicos de la app Van a armar el after Para la gente que no se queda Porque dicen Ya no voy más Me bailé todo con Karina La salida Con cuidado Porque va a haber una salida por ahí Y otra por allá Por allá Para que entren los que están afuera Ok, perfecto Porque se quedaron sin entradas Ah Por dormidos Y es gratis entonces el after No, no es Ah, tampoco Pero se quedaron sin entradas Para venir a verte a vos Ah, a mí de vos ¿Te entiendes lo que te digo? Sí, sí, sí La rompiste Karina Bueno, gracias Gracias Bueno, dale No hables mamá No, no Esta canción es de la que más me gusta Con esta nos despedimos Gracias Derequito querido A todo alrededor Que ha venido también esta noche Nos vamos cantando así Dale Con quien Para cantarla necesitamos palmas Y las manos arriba De todos haciendo palmas Arriba 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 Y dice Arriba Le quito Arriba Le quito Que nos va Bailando Lo cantamos Con otra tonta como yo, con otra tonta Con otra idiota en mi lugar que te soporta Con otra ilusa como yo, con otra sonza A quien le mientes como a mí y no le importa Como dicen, fuera, fuera, fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no aguanto jamás de tus mentiras Arriba Y las manos arriba bailando Y las palmas arriba bailando Mueva, 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 mueva ¡Ay, ya no! Y en esta parte nos acompaña dos con palmas así Todos haciendo palmas A quien le toca, cuéntame a quien le toca Cambias mi amor, es como yo cambio de ropa Ya te aburriste de mi amor y se te nota Pasó mi turno y ahora te vengas Fuera, 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 fuera vanidoso Fuera, fuera, fuera mentiroso Fuera, fuera, fuera de mi vida Fuera que no aguanto otra más de tus mentiras Y las manos arriba que no aguanto otra más de tus mentiras A la flor, fuera, 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 fuera. Ay, quedé tan arriba Que no estoy, no, para el after no Que quiero seguir cantando, digo ¿Qué podemos hacer? Claro que sí, vamos a seguir cantando ¿Podemos hacer alguna más? ¿Sí? ¿Hacemos una más? ¿Dos más? ¡Nos quedamos en el after! ¡Esa! Muchísimas gracias Vamos a seguir Vamos a seguir cantando, vamos a seguir bailando con todos ustedes Último temita entonces Para todos ustedes Nos despedimos cantando y bailando Bien arriba Se despide Karina Para que estoy hablando acá de Silo Mirá lo que dice, dejame tocar otra No seas tan sinvergüenza Me dijo que sí Y sí Nos dejaron tocar un temita más Bueno Hay una canción Esta sí es la última Me van a reventar Porque me pasé el horario Pero es una canción La última que sacamos Que es una canción de Manero Que grabamos con Ángela Torres Así que me lavarón Y con esta canción me despido Gracias Arequita Hasta la próxima Nos vamos cantando Sinvergüenza Que dice así Ya no quiero flores Ni botellas de vino Me abandonaste y eso nunca lo olvido No me escribas tanto Necesito un respiro No eras tan atento cuando estabas conmigo Aunque digas que cambiaste Mi corazoncito lastimaste Y ahora que me puse buena Y ahora que me puse buena Te acordaste Me fuiste una sinvergüenza Bandido Farsante No me cuidaste Me heriste Y me usaste Ya me olvidas Y ahora cambie Y digas que fui una torrante Y olvidaste Que también me lastimaste Y vuelve Pobre sinvergüenza Que se piensa que lo quiero Y vuelve Verte arrepentido Y con este corazón partido Me divierte Y la verdad Que te vean triste Me da igual Lo que yo disfruto Y lo cantamos todos Bien fuerte Que se escuche Ya me fui Y aunque te arrepiñes Y me lo ruegues Ya me marché Fuiste un egoísta Y no pensaste en mí Ya pasé de patina Ya te volví ¿Cómo? Sinvergüenza Bandido Atorrante Debes cuidarte Dormirte Ya es tarde Y ahora que digas que cambiaste Mi corazoncito lastimaste Y ahora que me puse buena Te acordaste Y dice Manero Fuiste una sinvergüenza Bandido Farsante No me cuidaste Me heriste Y me usaste Y aunque olvidas Que ahora cambie Y digas que Si una atorrante Te olvidaste Y nos acompañan Y nos acompañan todos Y nos acompañan todos Fuiste un egoísta Fuiste un egoísta Y no pensaste en mí Ya pasé de patina Y ya te borré Y un poquito La fuerza que termina Sinvergüenza Bandido Atorrante Debes cuidarte Dormiste Ya es tarde Y aunque digas que cambiaste Mi corazoncito lastimaste Y ahora que me puse buena Te acordaste De mi amor Los aplausos Muchas gracias Karina en la fiesta Nacional de la soja El aplauso para esta Gran artista Que estuvo dando Todo en este escenario Gracias Karin Un placer tenerte Gracias Un placer para mí Le pedimos otra ¿Quieren escuchar otra? Pero que se escuche Karina 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 quiere foto Quiere foto con ustedes Esto es Arequito Me la voy a guardar Porque está re fea la historia Pero porque yo grabo mal Y ahora lo voy a hacer ¿Me hace otra? Acá ¿Hacemos otra? Ahí se lo ve mejor Ahora sí Vamos arriba 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 Karina Karina Gracias Arequito Allá arriba Allá arriba también Hermosa Ahora sí se ve bien Gracias Gracias Que se vea que se ha llenado Bueno Sí podemos Yo quiero hacer una más Claro que sí Claro que sí Hasta la próxima Sí me tengo que ir Porque dije una más Una más Y sé como 80 más Me piden esa Y sí Creo que estamos todos de acuerdo La mayoría coincide Con esta canción Así que gracias Hasta la próxima Nos vamos cantando así Y se despide Karina Muchísimas Bueno Muchísimas gracias Arequito ¿La pasaron bien? Sí Muchas gracias De un tramposo como tú Que por día miente tanto Que prometía serme fel Mientras me estaba encantando De un tramposo como tú Que aguanté por muchos años Pero un día me conocí Ahora escucha mi relato Todos arriba Que nos vamos cantando así Él me besó Se acarició Hasta mi alma estremeció No me acordé Vamos de ti En esa cama Fui feliz Hacía mucho Yo no sentía tanto fuego Como Que hasta creí Que me quemaba Todo el fuego Dice Y mi amor Me cuidó Muchas cosas Me enseñó Me entregué Y viví Lo que por ti No conocí Ya no hay más nada De qué hablar Esta bien pasa Y soy el final Y por vergüenza Creo que Solo te irás Y todo Suerte como dice Con la misma Y todos Con la misma Moneda Te pagué Y feliz Ahora tienes la marca Y me la debes a mí Solo lastimadas Como tontos lloras Pero vete Ya es tarde Él me pasa a buscar Nos vamos Con las manos arriba Que nos vamos Arriba, 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 arriba ¡Esa! Él me besó Me apareció Hasta mi alma Estremeció No me acordé Jamás de ti En esa cama Soy feliz Hacía mucho No sentía Tanto fuego Que hasta creí Que me quemaba Todo el cuerpo Dice Y mi amor Me cuidó Muchas cosas Me enseñó Me entregué Y viví Lo que por fin No conocí Ya no hay más Nada de qué hablar Es la venganza Es el final Y por vergüenza Creo que Solo te irás Con la misma moneda Te pagué Y feliz Ahora vas a saber Lo que es ir por ahí Que se rían de ti Que se burlen de ti Y que te hagan la seña Con los dedos así Con la misma moneda Te pagué Y feliz Ahora tienes la marca Y me la debes a mí Solo lastimadas Como tontos lloras Pero vete Si es tarde Te me vas a buscar Hasta la próxima Muchas gracias Un placer compartir con ustedes Que nos veamos pronto Muchísimas gracias Alequito Esto fue Karina en vivo Gracias Alequito Hasta la próxima Gracias Fuerte el aplauso Para Karina En la fiesta nacional De la soja